Ustedes, el monólogo Ayuntamiento de Tuxpan Jalisco, en coordinación con el Instituto de Bienestar de las Mujeres, les dan a todas y todos la más cordial de las bienvenidas a este importante evento, en donde marcará toda la historia, sin duda, de todas las mujeres. Mujeres tuxpanenses, correcto, y sobre todo, que se reconocerán en unos momentos más en sesión solemne a las mujeres de mi pueblo. Damos inicio con el protocolo de honores correspondientes. Para ello, les solicitamos a todos los presentes, por favor, ponerse de pie, descubrirse de su cabeza, a mi oposición de firmes, al toque de la trompeta, saludamos. A la sesión, saludar. Ya. A la sesión, saludar. 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 Atención, firmez Ya Y en posición de firmez Entonaremos juntos las gloriosas notas del himno nacional mexicano Acompañados por la banda de guerra del Sebenis Número 70 Atención, firmez 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 Atención Atención, firmez 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 justificación de los regidores Pavel Evangelista y Juana Daniela Monsegueda en virtud de haberlo expresado mediante un oficio a la Secretaría General por contraer o tener ya actividades agendadas con anterioridad. Si están ustedes a bien, justificarles una asistencia solicito levantar su mano, por favor. Bien, aprobado por unanimidad de los presentes. Orden del día. Como punto número uno, honores a la bandera. Punto número dos, lista de asistencia y declaración de cuoros para la instalación legal de la sesión. Punto número tres, lectura y aprobación del orden del día. Número cuatro, lectura del punto de acuerdo en que se determinó llevar a cabo la sesión solemne del ayuntamiento con motivo del cuarenta y siete aniversario de la declaración del Día Internacional de la Mujer por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Punto número cinco, intervención de la regidora de la Comisión y Diricia de Derechos Humanos del municipio de Tuxpan, licenciada al reino Teresita Magaya Cárdenas. Punto número seis, entrega de reconocimiento especial a las mujeres destacadas del municipio de Tuxpan, Jalisco, por parte del Honorable Ayuntamiento de Tuxpan. Siete, mensaje de la ciudadana José Fina Silva Isabeles como representante de las mujeres que fueron distinguidas con el reconocimiento especial en esta sesión solemne. Punto número ocho, mensaje oficial de nuestra presidenta municipal, Claudia Gil Montes. Y punto número nueve, clausura de la sesión. Si tiene la bien, señores regidores, aprobar el orden del día en los términos ya propuestos, exprésenlo levantando su mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Pasaremos al desahogo de la misma en el punto número cuatro, toda vez que el uno, dos y tres ya fueron desahogados. En sesión pública ordinaria del Ayuntamiento número seis, celebrada el viernes cuatro de marzo del año dos mil veintidós, en el punto número ocho del orden del día, obra un acuerdo que la ley clarice, se aprueba por mayoría absoluta la iniciativa de acuerdo económico que autoriza la sesión solemne de ayuntamiento con motivo del cuarenta y siete aniversario de la declaración del Día Internacional de la Mujer por la Asamblea General de las Naciones Unidas, emitiendo los acuerdos a los cuales nos está llevando el desahogo de esta sesión solemne de Ayuntamiento número dos. Agotado el punto número cuatro, punto número cinco, intervención de la regidora de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos del municipio del Tuxpan, a cargo de la regidora Neiva Teresita Magaña Cárdenas. Buenos días. En los tiernos talpores del siglo veintiuno, el paradigma de la nueva mujer para esta centuria ya estaba presente. hoy nos toca ser testigos de un mundo relacionado al sobresaliente desempeño de muchas mujeres, líderes o no, que ya están presentes con actitudes, decisiones y comportamientos inéditos. El origen de esta nueva generación de mujeres del siglo veintiuno irónicamente no está en el presente, sino en el pasado, en la segunda mitad del siglo veinte, donde se inicia la gesta. Esta nueva supermujer se encuentra hoy actuante y veloz, escalante de posiciones sociales, profesionales, laborales, académicas, económicas y políticas de gran relevancia. La nueva mujer de hoy en el siglo veintiuno está marcando una nueva y mejorera a la par de ir abriendo brecha en el escenario social, político y económico del mundo que no tiene nada que ver con lo que hasta hace poco la sociedad no estaba para nada acostumbrada o preparada. Sin duda, la mujer contemporánea le resta ir logrando vencer poco a poco el gran obstáculo del machismo, el mismo que a otras penas todavía se resiste a morir. Hoy el hombre mayoritariamente ha reconocido el gran valor e importancia del rol que tiene la mujer en este nuevo escenario actual. El rol de la mujer está también en conseguir efectivamente el derecho que tiene la mujer a sentir, a vivir, a trabajar, a pensar, expresar ideas y llevar a cabo una vida digna, realizada, exitosa y con responsabilidad. Es decir, a vivir sin discriminación, igualdad de condiciones y libertad en este mundo que le es tan propio al hombre. Paso a paso, a baja y alta velocidad, pero con aplomo, fuerza y constancia desde tiempos inmemorables la mujer ha dado y da vida sentido a la vida, ha inspirado, expira la letra de infinidad de poemas, canciones, pinturas, esculturas y demás expresiones del arte y ha dado y da vida a la obra y a la vida de muchísimos actores, poetas, cantantes y artistas a la par de ir estableciendo su real espacio en la historia y reclamar sus derechos. Y no es para menos porque el rol de la sociedad ofrece un abanico de funciones para la mujer. A 47 años de la declaración del Día Internacional de la Mujer por la Asamblea General de las Naciones Unidas como antecedente histórico de la instauración del Día Internacional de la Mujer, podemos mencionar que principalmente se atribuye a dos hechos importantes como motivo de inspiración para escoger dicha fecha. Ambos eventos ocurrieron en la ciudad de Nueva York. El primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles en el año 1857. Miles de mujeres marcharon sobre los barrios alinerados de Nueva York en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras. El segundo ocurrió en 1908. Ese año 40.000 costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga demandando el derecho de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil durante la huelga. 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio de la fábrica Potom Textile Factory en Washington, New York. Los dueños de la fábrica hablan encerrando a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga. Supuestamente estos dos hechos ocurrieron alrededor de la fecha 8 de marzo. Consecuencia, esa es la explicación porque el día 8 de marzo de cada año se celebra en cada estado del mundo el Día Internacional de la Mujer. En ese sentido, el Día Internacional de la Mujer tiene sus orígenes indiscutiblemente en el Movimiento Internacional de Mujeres Socialistas de finales del siglo XIX, cuya exclusiva finalidad fue promover la lucha por el derecho al voto de la mujer sin ningún tipo de restricción basada en los niveles de riqueza, propiedades de su educación. Así, en el siglo XX, cuando se inicia la gesta emancipadora del sexo femenino y es 1975 la fecha exacta en la que la Asamblea de las Naciones Unidas reconoce el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, cuando se celebró el primer Día Internacional de la Mujer en 1911. Más de un millón de mujeres participaron públicamente en él y solo después de que terminó la Primera Guerra Mundial y particularmente a partir de 1971, la celebración del Día Internacional de la Mujer se extendió a toda Europa y las Américas, Asia, África y Oceanía y ha transcurrido al tiempo de la humanidad entera salvo algunas excepciones como las de los países musulmanes. Se apropió de las celebraciones del 8 de marzo y convirtió en una jornada universal de mujeres y hombres. En el conveniente e imperativo referirnos al rol que le corresponde desempeñar a la mujer en el siglo XXI en las distintas actividades, ya sea de índole familiar, laboral y social, debiendo tener un papel protagónico y conforme a las exigencias que actualmente requiere como su constante preparación para contribuir al desarrollo y al progreso. Interviniendo en diferentes trabajos y desempeños importantes, las mujeres están asumiendo su rol y de la mejor manera. Efectivamente, poco a poco la mujer está avanzando y creciendo en espacios que antes estaban destinados solo a farones, como por ejemplo, hoy son muy comunes los cargos de presidentas, ministras, congresistas y alcaldesas. Y termino diciendo una frase de la expresidenta Michelle Bachelet en la cual cita, cuando una mujer participa en la política, la vida de esa mujer cambia, pero cuando varias mujeres participan en la política, la política está destinada a cambiar y ser diferente. Muchas gracias. Aplausos Muchas gracias, señora regidora. Pasamos hoy al punto número siete, al punto número seis, en el que se hará la entrega de los reconocimientos especiales a las mujeres destacadas en el municipio de Tuxpan por parte del pleno del honorable ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco. Como primer galatón, antes de entregarnos pido a todos los compañeros regidores poner los pies para hacer la entrega oficial a las galatonadas. Categoría Artes Natalia Irieni Delgado Flores. Natalia Natalia Irieni Delgado Flores. Tiene afinidad por las cuestiones artísticas y le gusta expresarse libremente. Tiene siete años pintando y de manera profesional tres colaboraciones en el proyecto. Tuxpan, una historia de fiesta, sabor y tradición en un periodo de julio a octubre del dos mil veinte. El objetivo principal del proyecto es recrear un mensaje al pueblo a través de conceptos visuales atractivos que enamoren a la población y que a su vez representen ese orgullo tuxpanense que transmita la riqueza artística y cultural de un pueblo ancestral. Asimismo, reunir un conjunto de influencias y puntos de vista desde la óptica del arte, diseño e ilustración. Natalia Irieni Delgado Flores. Categoría de emprendimiento Teresa Bueno Munguía Teresa Bueno Munguía curiosamente tuxpanense nacida en un mil y cuatro de febrero de 1944 casada con Jesús Hernández Flores con quien procreará siete hijos desde muy joven una mujer trabajadora carismática noble y de gran corazón hoy envía a una de sus representantes importantes a recibir esta condecoración en el año de mil novecientos y cinco emprende su propio negocio de bonetería lugar que ha dado oportunidad de crecer generar empleos y hacer amistades en su vida amante de la costura decide implementar la venta de hilos y mercería a su negocio siendo esta una de las primeras en su ramo en nuestro tuxpan jalisco actualmente sigue atendiendo con gusto y amabilidad a cada uno de los clientes con la venta de hilos y artículos de mercería en francisco y madero número treinta y cinco lugar de donde les brinda a todos ustedes ese servicio felicidades sin duda doña Tere Buen fuerte el curso de medicación categoría de ciencia categoría de ciencia Beatriz Díaz Moria fuerte el aplauso nacida desde marzo de 1950 en la ciudad de Tuxpan Jalisco y cada señor José Díaz Maraña conocido como El Soto y de la señora María del Refugio Mora Maraña cursó sus estudios primarios en el colegio Juan Adela con su secundaria en la escuela federal mi querida Luis Costilla y continuó la preparatoria regional de Tuxpan Jalisco posteriormente cursó su licencia en la facultad de ciencias químicas en la universidad de Guadalajara en la ciudad de Guadalajara emprendió con un laboratorio de análisis clínicos ese gran proyecto en esta ciudad en el año de 1976 siendo este el primer laboratorio en servicio en nuestra comunidad y su comunidad natal ubicado en calle Morelos número 13 laboró durante 44 años vendiendo a niños jóvenes y adultos hasta que en mayo de 2020 decidió dar por terminada su labor social madre mujer generosa emprendedora y reconocida por su buen procedimiento en tomas de muestra sanguínea ella es la química y farmacofióloga Beatriz Díaz Mora fuerte la verdad categoría de campo Marina Romo Vázquez Marina Romo Vázquez nacida en Cristo en la lista en 1935 madre de cuatro hijos grandiosos que sin duda motivan para seguir adelante su trabajo a su vez es transportista de personas que diariamente los dirige en sus destinos de trabajo desde las 5.30 de la mañana una mujer con mucha fuerza y valentía que ha contribuido con el campo con apoyos y liderazgo ella labora en esta área desde hace ocho años contribuye al fortalecimiento del sector cabe precisar que la categoría mujer de campo se mantiene en énfasis en su empuje liderazgo y emprendimiento muchas felicidades Marina Romo Vázquez categoría mujeres con lucha social Josefina Silva Isabeles Josefina Silva Isabeles ella es nacida en la comunidad de los nobles mujer valiente que apoya a diferentes causas en la lucha social lucha para que las mujeres aprendan a tomar conciencia de la realidad y de su capacidad así que sin duda es una aportación de vida contribuir para diferentes talleres y ha venido desempeñando esa convicción y compromiso con todas las mujeres de Turismo actualmente está capacitándose en derechos humanos y ambientales en la escuela Benita Galiana y por duda ella está en la licenciatura de Cateque Catequeta así se llamaba es correcto fuerte aplauso a todos Galadón mujer indígena turpanense Casinta Romero Evangelista Casinta Romero Evangelista Nació el 17 de agosto de 1944 en la comunidad indígena de San Miguel pertenece al municipio de Turismo Jalisco sus padres fueron Matías Romero Nazario y Magdalena Evangelista Santos los dos raza indígena y estudió claro cada uno de ellos en la primaria de esa comunidad fue en la delegación de San Miguel en el periodo de 1995 y 1997 siendo presidente en ese entonces Jorge Francisco Pérez Láez y sin duda es parte de ese gran logro en cada uno de sus esfuerzos en la comunidad el pozo artesanal sin duda fue uno de los grandes logros importantes en la mayordomía a su cargo en las tradiciones en San Miguel San Miguel su tierra y forma parte de nuestras mujeres de Tuxpan fuerte el aplauso por favor la cinta de nuevo de la entrevista las mujeres del pueblo categoría deportes Margarita Udip Valenzuela Meraz Margarita Valenzuela Meraz ha puesto muy bien con nuestro querido pueblo de Tuxpan ella es ciclista BMX profesional en la especialidad de BMX fue el estado estilo en Houston California lamentablemente no pudo por cuestiones económicas asistir a tal evento compitió en diferentes lugares a Tillo Coahuila en septiembre de 2017 en categoría libre y obtuvo el primer lugar ha tenido competencias en la Ciudad de México ganando un tercer lugar al igual ha estado en Guadalajara obteniendo primeros lugares en competencias internacionales logrando rajearse en los quintos lugares y salir para finalmente estar en España 19 tuve la gran oportunidad de ser seleccionada por la Federación de Ciclismo para representar a nuestro país a los Juegos Panamericanos en Lima, Perú en la competencia que se llevó a cabo un mes de agosto y obtener el cuarto lugar muchísimas felicidades muchas gracias maestro don Dionisio pasaremos al punto número 7 para escuchar el mensaje de la ciudadana Josefina Silva Isabel como representante de las mujeres que fueron distinguidas con el reconocimiento especial en esta sesión solemne bueno pues gracias a todos a quienes nos han acompañado especialmente hoy a las mujeres a nuestra presidenta y a todo su equipo de trabajo hoy más que desde la parte social más que festejar hoy nos festejamos construimos y educamos como mujeres para un buen vivir compañeras hermanas amigas muchas de ustedes ya son abuelas primas hijas que se encuentran aquí estamos aquí teniendo una red para germinar residencia y vivimos juntas esta diversidad que nos une como mujeres en diferentes historias de nuestra vida especialmente nos cobijan los valores nos cobijan diferentes tonos de piel nuestra vestimenta todo eso nos caracteriza hoy nos festejamos construimos educamos como mujeres hoy es un día que nos recuerdan que la dificultad de género y el abuso salarial de las mujeres trabajadoras como ya lo decía mi compañera Neiva en Nueva York y que desde ese día las mujeres salen a luchar día con día para demandar sus derechos como feminista que soy como luchador incansable social recordamos a tantas y tantas compañeras que luchan por sus derechos laborales enfrentando sobre todo esa figura del poder que se antepone ante esta brecha entre los hombres y mujeres este 8 de marzo como cada año alzamos la voz colectiva desde la parte social para exigir que se reconozcan las urgencias de los diversos feminicidios que luchan sobre todo las madres e hijas que fueron víctimas de feminicidios mujeres de los pueblos originarios mujeres discapacitadas mujeres trans trabajadoras sexuales trabajadoras del hogar mujeres privadas de la libertad mujeres de la tercera edad mujeres jóvenes mujeres trabajadoras de los diversos ámbitos exigimos alto a la violencia feminicida vivimos en un país en el que todos los días 11 mujeres y menores de edad son asesinadas el 97% de los feminicidios que le impugna y cada 4 minutos las mujeres son violentadas la mayoría de las mujeres privadas de su libertad como ven es un panorama que vivimos día a día dentro de la cuestión social la tarea la tarea que tenemos hoy como mujeres es ir despertando conciencia en cada uno de nosotros y trabajar desde la familia con nuestros hijos con nuestras hijas y desde la parte este educacional también es importante que nosotras como mamás como trabajadoras aportemos a nuestros hijos esa gran tarea que tenemos un alto a la violencia desde el hogar aquí en pleno siglo veintiuno de nuestras organizaciones diferentes en las cuales pertenezco seguimos repressionando esta gran agenda que tenemos aquí en el sur lejarezco actualmente vemos necesidad importante exigir en nuestras familias en la sociedad y en el gobierno la igualdad de oportunidades la participación en la toma de decisiones y la impulsión en los diferentes ámbitos ya sea laborales ya sea desde la parte de gobierno o en donde se desenvuelvan las mujeres respeto a nuestras diferencias como mujeres equidad de las responsabilidades para la creencia de los hijos y de las hijas y el cuidado del hogar entre hombres y mujeres el reconocimiento y valoración y resignación de nuestro aporte en la construcción colectiva es decir todas tenemos y cada uno tenemos derechos de opinar y que sean respetados desde la parte que nos corresponde nos motiva escuchar sobre la cuestión de que hoy muchas de nuestras compañeras tienen un trabajo que da vida y es importante también reconocer esa parte casi no veo personas adultas mayores pero también es importante reconocer ese gran aporte que han tenido desde la familia para transformar la sociedad en la cuestión de la educación de sus hijos de mi parte pues agradecerles que hayan volteado la mirada hacia las mujeres en reconocer ese trabajo la lucha sigue compañeras es importante reconocer esta parte de la mujer en todos los ámbitos del trabajo y reconocer que sobre todo las ramas de casa tenemos una tarea doble somos madres de casa las que se dedican al trabajo en el hogar las que salen del campo escucha a la compañera a las 5 de la mañana que está para llevar a las personas al trabajo eso es importante que se reconozca el papel de la mujer que se hable de ello recordemos que lo que no se no se da a conocer lo que no se dice más bien no se conoce y necesitamos de escuchar hoy en este reconocimiento me atrevo a decir que cada una de nosotros las que estamos aquí a veces pensamos que no somos importantes porque no tenemos un lugar porque no tenemos un puesto porque nunca he ejercido una profesión más sin embargo lo somos por el hecho de estar mujeres por el hecho de existir y aquí estamos presentes siempre estaremos en todos los momentos de la vida las mujeres estaremos presentes porque somos capaces de salir adelante porque somos las que reímos las que soportamos las que aguantamos y las que siempre estamos ahí en pie siempre en pie a pesar de cada adversidad hoy agradezco al al ayuntamiento y a las autoridades presentes quienes conforman sobre todo este la parte de esta dependencia del bienestar social de las mujeres que pues hayan tomado esa mirada hacia las mujeres todos somos importantes cualquier persona desde la que la mujer que sale a vender aquí en Esquilita hay una señora que siempre vende tacos es importante ¿por qué? porque hace su trabajo hace su labor y por eso a mí pues este tipo de eventos casi no me gustan pero igual es importante saber que las mujeres todas somos importantes y que nos valoremos siempre valoremos no nos menos despreciemos esa fuerza que tenemos por naturaleza humana hay mucho por hacer hay mucho por reconocer pero cada quien desde nuestro espacio a lo que nos dediquemos hay que trabajar hay que trabajar ¿para qué? para reconocer ese trabajo y finalmente quisiera decirles que las mujeres tenemos un papel en la vida y el papel más importante en la vida es el cuidado de nuestro planeta el cuidado de nuestro medio ambiente para eso se necesita recursos se necesita valor se necesita apoyo más que reconocimiento el llamado pues es para que cada una de nosotras las mujeres que a través de estos programas que los ayuntamientos tienen pues participemos para conocer para empoderarnos y sobre todo para sumar esfuerzos para trabajar no nos conformemos simplemente con decir tengo mi negocio no nos conformemos con decir tengo un trabajo necesitamos sumar esfuerzos para que esta sociedad cambie y hacer un alto a todo lo que se está viviendo en la sociedad especialmente la indiferencia entre nosotros mismos somos del pueblo a mí quizás muchos de ustedes no me conocen pero hemos venido trabajando en el sur de Jalisco con otras mujeres con otras que tal vez son diferentes como decía pero que también tienen ganas de salir adelante tienen ganas de conocer y hay que ir hacia ellas hay que llevarles conocimiento hay que saber cuáles son sus derechos hay que hay que llevarles a saber cómo es que tienen que seguir el proceso cuando se les violenta su derecho las invito pues a cada uno de los que están aquí a que sean portavoz seamos portavoz todas de que tenemos una lucha y que tenemos una deuda pendiente con todas las mujeres a las que no están aquí invito también a esta joven a que también se sumen a través de esta parte del deporte porque es una parte importante el deporte de los jóvenes ustedes ni lo saben los acontecimientos recientes que se han vivido en el municipio y a causa pues de que de que los jóvenes necesitan estar insertos en algo en una actividad los jóvenes necesitan también pues tener actividades que los quiten de ciertos vistos ojalá pues que en este festejo verdaderamente las mujeres pues sumemos esfuerzos todos no solo el ayuntamiento la presidenta es nuestra representante la presidenta a mí cuando supe que era una mujer que nos gobernaba yo de inmediato pensé tenemos un aliado una aliada para trabajar tenemos un aliado porque ahora sí como se dice la cuestión feminista ella se pondrá a los lentes de género es decir tendrá esa mirada por las otras mujeres pues que me queda decirles simplemente decirles que la historia la vamos haciendo cada uno de nosotros la historia como madres la historia como hijas como abuelas todos somos importantes en esta vida y la historia la forjamos para que otros también caminen y hay que ir construyendo hay que ir haciendo brecha para que otros también caminen siempre con esa fuerza que se necesita para trabajar en nuestro municipio en nuestro pueblo donde quiera que estemos necesitamos darnos a hacer los demás si no dejamos esa parte egoísta que tenemos difícilmente vamos a alcanzar grandes globos muchas gracias por permitirme estar aquí muchas gracias muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Muchas gracias por el mensaje muy bonito de la señora Josefina Silva. Pasaremos al punto número ocho. Escucharemos el mensaje de nuestra presidenta municipal, Claudia Gil Montes. Mujer, tú que ahora mismo me estás escuchando, solo te pido un minuto de atención. Piensa que estás en el año de 1955 y puedes votar por primera vez. Hace siglos que las mujeres dieron pequeños pasos para que otras puedan andar. Pero piensa también que aún queda mucho camino por recorrer. El 3 de julio de 1955, hace 65 años, en México las mujeres emitieron por primera vez su voto. Hecho que implicaba uno de los mayores reconocimientos a sus derechos. 66 años más tarde, los tuxpaneses abrimos oportunidades. El 6 de junio del 2021, fue la primera vez que por mayoría de votos, los habitantes, mujeres y hombres del municipio, eligen como gobernante a una mujer. Vamos a radicar esa forma de pensar en la que nuestras mujeres ancestrales decían a las mujeres embarazadas. Ojalá que ese bebé que va a nacer fuera niño, así no dependería de nadie y crecería sin altaduras. Libre para decidir qué haría con su vida. Ojalá fuera niño, así podría conocer el mundo, volar alto, fijar sus metas y ser el único dueño de su destino. Yo hoy les digo a todas las mujeres, que bailen bajo la lluvia, a pesar de la tormenta. Que encuentren el camino a la cima, incluso a las montañas más altas. Y cuantas más piedras encuentren en el camino, más grande hagan su castillo. Porque no dependerás de nadie, crecerás sin altaduras y serás libre de decidir. Y harás de tu vida, porque esa es una mujer que piensa, que actúa y que transforma vidas. Serás poderosa con la capacidad de cambiar el mundo. Volarás alto y fijarás tus metas y serás la única dueña de tu destino. Conmemoremos entonces el Día Internacional de la Mujer. Porque el día de hoy se reivindica la igualdad entre hombres y mujeres. Y tengo una misión para ti. Continuar luchando para que las siguientes tengan menos obstáculos en el camino. Mi reconocimiento para todas las mujeres. Siempre lo he dicho, las mujeres con poco hacemos mucho. Bendecido día para todas y todos. Aplausos. 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 todos los puntos para los cuales fueron convocados a esta sesión sobre el evento. Solicito a nuestra presidenta municipal haga clausura de la sesión. Solicito a todos los presentes ponernos de pie, por favor. No viendo más asuntos que tratar, siendo las 10 horas con 21 minutos, se da por clasurada la sesión solemne número 2 de este ayuntamiento, siendo el día 8 de marzo del 2022. Bendecido día para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Para finalizar este evento, les pedimos que tomen sus asientos y les pedimos a nuestras condecoradas condecoradas en este día. Pasen, por favor, para la toma de la fotografía grupal, la toma de la fotografía final con nuestro honor al ayuntamiento. Hoy, el 8 de marzo, es un día importante porque ustedes lo escucharon, celebramos que no te has rendido, que has luchado y perseverado para llegar a donde estás. celebramos que, como mujer, has dejado al mundo en silencio y a tus pies. Mujer, eres increíble. Lucha siempre por tus ideales, que nada se interponga en tu camino. Vales mucho y tienes el potencial para realizar tus sueños. Muchas felicidades a todas las mujeres. Feliz día internacional de la mujer por la igualdad entre hombres y mujeres. Agradecimientos especiales. Agradecimientos especiales. A la escuelta de la escuela preparatoria regional de Cuxo, Jalisco. A la banda de guerra del C-20. Número 70. Que tengan un excelente día, todos y todas ustedes. Gracias a los servidores públicos que nos acompañaron. Acompañaron directores, jefes del departamento, trabajadores del nuevo ayuntamiento. Gracias por acompañarnos en este subvención. Muy buen día. Hasta la próxima.